de la municipalidad, con apoyo de los amigos y vecinos del centro poblado que aportaron, para esta fiesta también granita de arena todo 10 séptimo que ingresaba era bienvenido, ahora yo también apoyé en esta construcción, con un poco de materiales, muchas gracias señor Javier, ahora vamos a inaugurar la sellita nos apoyó también, con los dos paneles solares que ven arriba, que se ilumina automáticamente de la noche, aquí y en la entrada, gracias también de la parte de San Javier, con paneles para que se ilumine, y también la entrada porque hay mucho índice de robo acá en Aguayala, más que todo en la entrada porque es oscuro, ahora ya ya ha iluminado, y vamos a seguir trabajando porque nuestra idea también es iluminar toda la entrada de Aguay, de la entrada hasta allá, si es con luz del sur bien, y si no con paneles solares que va a ser, bravo, bravo ahora si, vamos a dar por inauguración inaugurado dos tijeras tijeras, tijeras 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 el trámite en vivo con mucho cariño con mucho amor comenzamos con el primero para inaugurar al señor José Miguel Niquein y la Doctora Baca Vicente para cortar acá dos tijeras lleva siempre las tijeras les quiero dar la dama las tijeras En el nombre de Dios, cortamos estas cintas. ¡Viene también en el baileal! ¡Ida! ¡Ida Marta! Te recuerdo. Te recuerdo. No sabía de dónde está acá. En la isla. ¿Aquí? No, no, lo está pegando. Acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, este es el inicio del todo para el baile. Este es producto del trabajo de todos, como bien lo dijiste. Es la parte participativa entre la parte pública y la parte de gestión. Querido Kenny, querido Pepe, queridos cuerpos regidores, les auguro el mejor de los éxitos a todos, haciendo las cosas bien, con transparencia, pero sobre todo como ocasión de servicio. En nombre de Dios, te deseo lo mejor. Blanca, igualmente, Regidora Lourdes y todo cuerpo regidores. ¿Y saben por qué? Porque el único que va a salir beneficioso aquí no eres ni tú, ni tú, ni tú. Va a ser toda la población de Cañete. Que Dios bendiga Cañete, que Dios bendiga Herbay y que Dios bendiga el Perú. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!